¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio de Oro Noticias. Ha llegado el After de Oro con las principales actividades para este fin de semana. Así es que si te encuentras navegando en tus redes sociales, date un espacio para conocer cuáles son las más importantes. Para ponerle a nuestro fin de semana algo de cine, puedes disfrutar de la Semana del Cine Mexicano en nuestra ciudad. Y es que ha recorrido las 32 estados que componen a la República Mexicana y Puebla no es la excepción. Puedes disfrutar proyección de documentales, largometrajes y cortometrajes de distintos géneros. No te lo puedes perder en la Cinemateca Luis Buñuel en distintos horarios y distintas proyecciones que puedes conocer en esta liga de nuestro portal de noticias. Para ponerle algo de comedia, pueden disfrutar de Kip Kip, las hermanas canadienses que traen la nueva ola del clown canadiense y en esta ocasión se presentarán en dos ocasiones. La primera es este viernes 18 de noviembre en el Hospital del Niño Poblano y sábado 19 de noviembre en el Parque de la Niñez, ambas a las 12 del día. Y para todos aquellos que disfrutan del chupe, la fiesta y muchas cosas más, pueden disfrutar Expo Pulque Puebla 2016, la cual se presentará en Estrella de Puebla este fin de semana. Así es que disfruta en Estrella de Puebla este sábado 18 de noviembre donde encontrarás más de 35 expositores de pulque y curados que vienen de Oaxaca, Estado de México y por supuesto de nuestro estado. Y para terminar vamos a ponerle algo de deporte a nuestro fin de semana. Así es que disfruten del Torneo Apertura 2016 Puebla contra Pumas este domingo 20 de noviembre en punto de las 18 horas desde el Estadio Cuauhtémoc. Muchos dicen que Puebla no tiene posibilidades. Señores, de eso no se preocupen. Solamente disfruten y vayan al Estadio Cuauhtémoc. Pero si tienen flojera, no tienen tiempo o no tienen dentro de sus planes salir, disfruta Ciudad W 1170 AM porque en punto de las 5.30 de la tarde inicia su transmisión especial para que disfrutes cada uno de los detalles de este encuentro. Estas son las recomendaciones que te dejo para el fin de semana. Tú decides por cuál optar o por cuál visitar. Espero que disfruten su buen fin de semana. Reportando para el After de Oro, Andrés Ramos. ¡Gracias!